¡Ring! ¡Infobank! CC por Antarctica Films Argentina Si Cassie Thomas from Laguna po. Ngayon, mamadalhan ko na po siya ng kanyang pang birthday guys. At ito po, sana mapapasaya natin. Okay! Hi Cassie! Happy Birthday! Sana maging masaya ka sa kaarawan mo. Stay safe and God bless. See you soon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!